El sinfín era oscuro y tenebroso. Sombras y criaturas oscuras gobernaban en la oscuridad. Grandes cambios se avecinan. ¿Nunca te preguntaste por qué están ahí las estrellas? Las estrellas nos iluminan. Y no se preguntan por qué. Pero en el pueblo nadie cree en tus historias, abuelo. Nadie cree en la máquina que hace estrellas. La máquina no existe. ¡La máquina existe! ¡Papá fue a buscarla! Nosotros, los Molinette, estamos conectados con las estrellas. Abuelo, yo miro a las estrellas todo el tiempo y no veo que me digan nada. Todo volverá a su curso natural. ¡El universo a oscuras! ¿Qué es esa cosa? ¡Viva! ¡Viva! ¡No creo que sea un plan sensato por nosotros tan cerca! Todo tendrá respuestas. Pero solo tú podrás encontrarlas.